Queridos hermanos, en el libro del Génesis se cuenta de un personaje muy santo, misterioso, llamado Melquisedec. Sabemos que era un hombre muy santo, porque nuestro padre, nuestro padre Abraham, que es nuestro padre en la fe, cuando salió victorioso de una batalla, fue donde Melquisedec, que se llamaba a sí mismo sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía a ese hombre santo y misterioso llamado Melquisedec. Por eso sabemos que tenía que ser un hombre de una gran virtud, pero prácticamente no sabemos nada más de Melquisedec. La carta a los hebreos nos dice que de Melquisedec no conocemos la genealogía, de dónde vino ese señor. Tampoco sabemos cuál fue el final de su vida. Lo que sabemos es que era un hombre de Dios, que era un hombre muy santo, y que Abraham le dio el diezmo. Y eso dice demasiado, porque todos sabemos lo que significa Abraham en nuestra historia. ¿Por qué el día de la Sagrada Familia yo le estoy hablando a usted de Melquisedec? Porque Melquisedec fue un hombre que entró en la historia de la humanidad y entró en la historia de Israel sin que supiéramos ni su papá, ni su mamá, ni su infancia, ni nada sobre él. Pero hay un hombre mucho más santo, infinitamente más santo, uno que es verdadero hombre y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí tenemos genealogías, una que ofrece San Mateo en el capítulo primero, otra que ofrece San Lucas, allá como en el capítulo tercero. Sabemos de su papá, José, de su mamá, María. Sabemos que su concepción fue milagrosa, que no es fruto de unión del hombre y la mujer, sino más bien una acción poderosa del Espíritu Santo que santifica el amor de ellos y que sin intercambio íntimo entre ellos hizo posible la concepción de Jesús. Entonces, fíjese lo interesante, el contraste entre Melquisedec y Jesucristo. Porque Melquisedec fue muy santo, pero no sabemos nada de su origen ni de su familia. Jesucristo, en cambio, infinitamente más santo y sí conocemos su familia. Todo esto, hermanos, es para decir que si Dios ha querido que nosotros conozcamos la familia de Jesús es porque hay un mensaje, hay un mensaje vital, óigame, un mensaje vital en la Sagrada Familia. Hombres santos, hombres místicos, de los que no sabemos nada más, hay muchos, hay muchos. Ya le conté el caso de Melquisedec. Se pueden nombrar algunos otros. Pero Dios quiso que nosotros conociéramos que su Hijo Santísimo, unigénito, tuvo una familia en esta tierra. Y ese hecho tiene que atraer nuestra atención porque eso significa que Dios quiere que entendamos algo vital sobre la importancia de la familia y sobre la familia como lugar de santidad. Con esa introducción preguntémonos cuáles son los bienes realmente únicos, singulares, que tiene la familia. ¿Por qué la familia es una institución tan importante? ¿Por qué nuestra iglesia católica defiende con verdadero vigor y valentía? ¿Por qué defiende la familia y por qué usted tiene que defender la familia? Se lo voy a contar. La familia tiene cuatro características que no las tiene ninguna otra institución humana. La familia es anterior a todas las instituciones sociales, políticas, económicas, laborales. La familia es anterior al Estado y por eso el Estado abusa de su poder cuando pretende dinamitar la familia, cambiar fundamentalmente la estructura de la familia. porque la familia es anterior al Estado. ¿Cuáles son esos cuatro bienes que trae la familia y que no los trae ninguna otra institución humana? El primero, la familia es formadora de humanidad y en esto se basa todo lo demás que digamos de la familia. La familia es ese lugar diseñado, pensado y amado por Dios en el que un ser humano empieza. Cada uno de nosotros empezó como una célula fecundada. Cada uno de nosotros empezó con una estatura ligeramente menor a un milímetro. Ese es el tamaño que tiene el óvulo fecundado. Y desde la pequeñez de menos de un milímetro nosotros vamos creciendo en nuestro cuerpo, en nuestras facultades, en nuestras necesidades, en nuestros talentos. ¿Cuál es la institución que toma a un ser humano de menos de un milímetro y luego lo entrega a la sociedad convertido en un adulto que si ha sido bien formado en la familia, es consciente de sus capacidades, se ha formado en sus talentos, conoce sus principales defectos y está listo para integrarse en el tejido social. La institución formadora de la humanidad es la familia. Por eso, si se afecta la familia, si se debilita la familia, si se fractura la familia, se afecta y se fractura automáticamente toda la sociedad. Familias rotas, familias incompletas, familias deformadas, familias disfuncionales, dan seres humanos, pero seguramente la sociedad va a tener que pagar un precio por esas dificultades que tuvieron esas personas. No debemos culpabilizar a las personas, pero sí debemos preocuparnos por las familias. No estoy de ninguna manera, estoy criticando a la persona que viene de un hogar incompleto, deformado, disfuncional. La persona no tiene ninguna culpa, pero entendamos, por favor, que si esto está sucediendo, todos debemos ayudar para que haya mejores familias, porque la familia es formadora de humanidad. Ese es el primer punto. Segundo punto. La familia es lugar de gratuidad. Esta palabra es muy bonita, gratuidad. ¿Qué significa gratuidad? Se parece a gratis. Se parece a gracia. Y efectivamente, la gratuidad está relacionada con la gracia y con lo gratis. en la vida en la vida en la vida en sociedad, uno continuamente tiene que dar algo para recibir algo. Donde más se nota es en el comercio, por supuesto. usted puede tener una gran necesidad, usted puede tener una gran necesidad, pero si usted llega a un comercio y dice, yo necesito una máquina lavadora, me voy a llevar esta. Le dicen, claro que sí, pero tiene que pagar. A cuotas, descontado, con tarjeta, como quiera, pero tiene que pagar. La vida laboral es una vida también de intercambio y de transacción. Usted ofrece su trabajo, usted recibe un sueldo. En la vida política hay una transacción. Usted tiene un buen desempeño, la sociedad lo reconoce, usted tiene un liderazgo social, la sociedad lo apoya. Hay un intercambio. Es normal el intercambio, la transacción. Pero el ser humano necesita algo más que transacciones. todos los seres humanos necesitamos un espacio que no sea de transacción. Necesitamos que nos amen y que nos cuiden y que nos apoyen y que nos escuchen porque sí, porque sí. Eso es lo que experimenta de modo usual un niño, una niña en su hogar. Por ejemplo, como les comenté al principio, hoy tenemos el bautismo de mi Gabriela y usted ve que la familia de ella la cuida, la ama, le gasta tiempo. Si ella está enfermita, más amor recibe. ¿Qué está dando ella? ¿Cómo está pagando eso? Ella no tiene con qué pagarlo. pero felizmente Gabrielita no tiene que preocuparse de pagar nada. ¿Cuál es ese lugar donde cada uno experimenta algo que le va a marcar positivamente toda su existencia? Esa experiencia de ser amado porque sí, de ser atendido sin tener que pagar, de ser escuchado sin tener que cubrir el precio de una consulta. ¿Cuál es el primer lugar? El primer lugar para experimentar eso maravilloso que en teología se llama gratuidad, la familia. Cuando una niña se siente confundida o triste o desorientada y habla con una hermana suya o habla con la mamá y esa mamá gasta mucho tiempo escuchando a su hija tal vez aconsejándola no le dice al final bueno hija fueron cuatro horas de conversación ya sabes me consignas por favor tanta plata. La mamá le da tiempo le da amor a esa hija no le cobra esa hija está teniendo una experiencia absolutamente necesaria una experiencia fundante que se llama gratuidad y la experiencia de la gratuidad es la que abre el corazón a aquel que nos ha amado porque si ese que tanto amó al mundo que le dio a su propio hijo por eso la familia como veremos en el cuarto punto es también el lugar natural para que crezca y florezca la fe llevamos dos puntos la familia es formadora de humanidad la familia es lugar de gratuidad tercero la familia es también experiencia de diversidad legítima experiencia de diversidad legítima por eso es importante que la familia recupere eso se vive mucho en este querido Santander pero todavía tenemos que hacerlo más fuerte que la familia recupere esa dimensión de familia extensa porque cuanto más extensa sea la experiencia de diversidad legítima mucho mejor ¿a qué llamamos diversidad legítima? diversidad legítima es el hecho de que un hijo se siente amado por un ser humano maravilloso que se llama su papito y se siente amado de una manera maravillosa por otro ser humano que se llama su mamita él se siente amado tanto por el papá como por la mamá pero resulta que el papá lo ama de un modo particular lo ama con un amor masculino con las características propias del varón la mujer lo ama con otras características que son las características propias del corazón femenino de manera que el niño teniendo un papá y una mamá tiene desde el principio de su existencia una experiencia de diversidad legítima diversidad legítima porque son diversos porque es distinto el amor que tiene el papá del amor que tiene la mamá pero ambos amores me hacen bien yo no quiero que mi papá me ame como mi mamá yo no quiero que mi mamá se vuelva macha como mi papá yo quiero que mi mamá sea femenina yo quiero que mi papá sea masculino pero quiero que mi papá me ame con amor masculino y que mi mamá me ame con amor femenino el otro día leía el testimonio de una chica que había sido criada por un par de lesbianas y esta mujer comentaba el vacío que ella experimentaba ella no hablaba mal ni de su mamá ni de la pareja femenina que tuvo su mamá ella no hablaba mal de esas dos mujeres pero ella decía yo veía a las otras niñas y veía cuando las otras niñas se abrazaban a ese papá y yo decía me hace falta ella no se pone a criticar el lesbianismo ni ese es nuestro punto central en este momento que por supuesto tiene su desorden pero no ese es el punto central el punto central es que la familia debe ser experiencia de diversidad legítima eso significa amor de hombre amor de mujer cuanto más extensa sea la experiencia de familia más rica la formación humana de los hijos por ejemplo a pesar de que haya peleas entre los hermanos los hermanos aprenden también a quererse y ese es otro amor diverso del del papá y de la mamá eso de tener hermanos mayores hermanos menores hermanas primos primas tíos tías gente que se casó gente que no se casó abuelos tal vez alguien algún discapacitado en la familia tal vez alguien que está postrado en cama tal vez uno que es enfermo terminal mira todas esas experiencias forman y sabes por qué son tan útiles porque cuando esa persona salga del núcleo familiar va a encontrar en la sociedad todas esas realidades todas ellas y esas realidades diversas que ya ha vivido como en semilla en su familia hacen que esta persona esté preparada para tratar para amar a los demás es algo maravilloso por qué nosotros ponemos el adjetivo diversidad legítima porque no toda diversidad es legítima por ejemplo el mal es distinto y diverso del bien pero eso no significa que de lo mismo ser malo o ser bueno aquí estamos hablando de la diversidad dentro de la riqueza que tiene la especie humana y por eso una familia y repito cuanto más grande mejor ofrece a cada uno de sus miembros experiencia de diversidad legítima esa experiencia también tiene un efecto psicológico fundamental y tremendamente sanador para la sociedad a qué me refiero tome el caso de mi propia familia no es perfecta ni fue perfecta nunca pero realmente recibimos mucho amor yo soy el tercero de cuatro hijos qué quiere decir mi familia nunca fue adinerada en mi familia todo había que repartirlo uno se tenía que acostumbrar desde niño se tenía que acostumbrar que si había una torta deliciosa por ejemplo no era toda la torta para mí no hay que repartir esto para uno para el otro para el otro y si uno tenía la mala costumbre como yo la tuve de andar mirando platos ajenos a ver cuánto le dieron a mi hermano para eso existía una mamá que lo corregía a uno fíjate cómo es de pedagógica esa diversidad mi hermano tiene derecho mi prima tiene derecho mi tía tiene derecho aquí tiene que haber amor para todos no únicamente para mí la experiencia de la diversidad legítima hace que cuando uno presta un servicio en la sociedad uno también está atento a que nadie se quede con toda la torta ya no será una torta que vale unos cuantos pesos en una panadería ya va a ser la torta del presupuesto de la ciudad ya va a ser la torta de la distribución de los cargos y los puestos en una gobernación en un hospital en una empresa fíjate 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 como la experiencia de la diversidad forma a los seres humanos nos forma a los seres humanos en la conciencia de que no todo es para mí tiene que alcanzar para todos ahí se nota como a medida que la familia se hace más fuerte vamos a tener mejores líderes esos son los líderes que necesitamos una preocupación que yo tengo y que no la descubrí yo sino que la leí por ahí es que una gran cantidad de líderes en el mundo son personas que tienen una experiencia muy rota muy incompleta de familia usted se pone a mirar sin criticarlos como personas pero por ejemplo Angela Merkel sin hijos Emmanuel Macron sin hijos no hablemos de los escándalos de las grandes familias de la política en Estados Unidos incluyendo el actual presidente no hablemos de los escándalos de la realeza británica entonces ¿qué quiere decir eso? que si nuestros líderes no tienen esta clase de experiencias fundantes de diversidad legítima de compartir de salir de sí mismos no nos quejemos que cuando llegan al poder es para mí para mí todo para mí así han sido formados bueno ahí van tres puntos pasemos al cuarto punto la familia es formadora en la fe el primer superhéroe que tiene la mayor parte de los niños se llama mi papá mi papá sabe todo mi papá puede todo mi papá le pega a todos los demás papás mi papá es el jefe mi papá es el campeón mi papá mire el bien que puede hacer un buen papá aquí tenemos gracias a Dios un buen número de papás más los que después escuchan esta humilía por internet mire mire el bien que puede hacer un papá les voy a hablar en este momento a los papás aquí presentes resulta que usted es un superhéroe hermano usted es un superhéroe para sus niños y para sus niñas que sucede cuando usted que es un superhéroe viene a la iglesia con sus hijos que sucede cuando usted está en la santa misa con sus hijos usted es el superhéroe que sucede cuando usted se arrodilla delante de Jesús sin que usted diga una sola palabra usted le está dando a su hijo la mejor catequesis porque el razonamiento entre comillas que se hace el muchachito es el siguiente está claro que mi papá es un superhéroe como miran los niños a los papás si usted mira por ejemplo la estatura de una chiquita que se llama mía Gabriela y mira al papá usted se da cuenta que la proporción es más o menos como lo que hay entre el techo y mi mirada así es como miran los niños entonces eso quiere decir que el papá de Gabriela es un gigante es un gigante que en ciertos momentos me agarra me levanta me levanta me levanta me levanta me lleva a grandes alturas pero no tengo miedo porque es mi papá y me ama y es mi héroe pero ahora que pasa cuando ese papá se arrodilla delante de quien se arrodilla mi papá o sea no es cualquiera es mi papá y mi papá se arrodilló como será ese Jesús miren yo agradezco toda la piedad que tienen las mamás mi mamá también fue muy piadosa ya ya murió hace varios años mi mamá fue muy piadosa mi mamá nos hizo muchísimo bien mi mamá era de esas mujeres de la Santa Misa del Rosario de la Novena bendita sea la memoria de mi madre pero yo quiero subrayar lo que dice la Biblia en la educación en la fe la primera voz la tiene que tener el papá y lo que no haga el papá no lo reemplaza ni la abuela ni la tía ni la mamá ni la abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción son los papás el papá llamando a la oración esa es la mejor catequesis mire eso está bien estudiado cuando empieza el ateísmo la agresividad y el no volver a misa de la mayor parte de los chicos cuando ellos van llegando a los 11 12 años de edad que es más o menos la edad hasta la cual las mamás tienen cierto gobierno sobre los hijos sean niños o niñas eso también es bíblico pero ya un muchacho de 13 años un muchacho que ya empieza a desarrollarse en sus fuerzas le cambia la voz viene todo viene todo el tema hormonal ese muchacho que ya tiene esos cambios ya no se identifica con la mamá y es normal que no se identifique con la mamá de hecho estamos mal si se identifica demasiado con la mamá entonces ese muchacho ese muchacho llegado a esa edad si no tiene un papá que vaya a misa si no tiene un papá que esté comprometido en la fe si no tiene un papá que tome en serio a Dios y lo respete va a quedar severamente herido en su formación cristiana resumen cuáles son los grandes bienes que trae la familia grandes bienes que seguramente explican por qué Dios quiso que nosotros conociéramos la familia de Jesús sabiendo que no conocemos otras familias de hombres santos como Melquisedec cuáles son esos grandes bienes primero la familia es formadora de humanidad segundo la familia es lugar de gratuidad tercero la familia es experiencia de diversidad legítima y cuarto la familia es verdadera escuela en la fe por eso hay que defender la familia y termino con este comentario viendo que gracias a Dios tenemos varios jóvenes entre otros jóvenes acólicos grandes gente que yo creo que ya se afeita acólitos grandes tenemos aquí me descuido y me alcanza el acólito sabiendo que tenemos tantos jóvenes yo les digo mire la familia no se prepara el día que usted saca un apartamento para vivir con su novia que entre otras cosas es la peor decisión que usted puede hacer ese sería tema para otra predicación lo peor que puede hacer una jovencita es entregarle sexo al novio porque el mensaje es no se case conmigo ya tiene todo para que se case pero ese es otro tema la manera de preparar la familia ¿cuál es? la manera de preparar la familia es cuando se está en estas edades ahí es cuando usted tiene que pensar ¿cómo va a ser mi hogar? la recomendación que yo les hago sobre todo a los jóvenes muy particularmente a los varones por aquello de los impulsos y el deseo y las hormonas y todas esas cosas el consejo la recomendación que yo les doy siempre es no piense simplemente en mujer piense en hogar no busque simplemente mujer porque mujeres hay muchas y mujeres bonitas hay muchas y la juventud se presta para que muchas personas se vean bonitas luego se les acaba rápido pero se presta la juventud para que se vean bonitos ¿cuál es la mejor manera de preparar familia y defender la familia? no piense en mujer piense en hogar usted no piense en que ay yo quiero un novio alguien que esté conmigo que me escriba cosas bonitas ¿y qué más? bueno que cuando salgamos poder salir con alguien ¿y qué más? alguien que me ayude a pasear el perro recogerle el popó al perro es una desgracia que muchas mujeres quieren hombres solo para eso mujeres piensen en hogar piensen en hogar si su camino si su vocación es de hogar piensen en hogar hogar esa es la manera de mejorar nuestras familias que por la intercesión de José y María y por la presencia viva de Cristo en nuestros hogares tengamos familias sólidas bellas y muy felices amén 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 Gracias.